La información más detacada está en nuestros titulares. Titulares. Nueve días, doce feminicidios. El caso de El Alto es el primero que se produce en esa ciudad. Un hombre asesinó a su esposa antes de quitarse la vida. Saludo protocolar a Áñez. El cuerpo diplomático reitera su apoyo al gobierno y la presidenta agradece la cooperación para la realización de elecciones. Captura de Evo Morales. El gobierno espera la respuesta de Interpol desde Francia para la activación del sello rojo de captura. Protestas contra Carlos Romero. El ex ministro de gobierno no tiene aún en su contra ninguna orden de aprehensión. Misiones de observación. La Unión Europea, Estados Unidos y la OEA delinean el trabajo que realizarán en Bolivia con miras a las elecciones. Elecciones seguras y transparentes. El Ministerio de Defensa tiene listo un plan para garantizar la seguridad de cada boliviano el próximo 3 de mayo. El Ministerio de Defensa tiene listo un plan para garantizar la seguridad de las elecciones.